¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner, aquí con el Taiga 6455B, desbloqueamos el episodio anterior, lo compramos, le pusimos todos sus cachivaches y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a compararlo con tu hermano, con el Taiga 6436 y vamos a ver qué tal, el 6436, buen camión, por mucho tiempo lo estuve usando para todo, vamos a compararlo, vamos a ver si es un buen camión o no, si nos lo vamos a quedar, si valió la pena o no y si no, pues se va, así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir, no vamos a hacer ningún contrato, no vamos a hacer ninguna tarea, nada, lo que vamos a hacer es que vamos a ir desde aquí, desde el garage, todo este camino, todo este camino, esta parte del camino está un poco medio acá, medio, esta nieve, hay nieve y lodo aquí, que se batalla un poco, igual por aquí en esta parte, y después vamos a bajar por aquí, vamos a ver qué tal batallan por aquí, tampoco, algunas partes un poco enlodadas, vamos a ir a para acá, estaba pensando, ir y recoger cemento, que es infinito aquí, y luego regresar, y ver cuánto tiempo hace cada uno, a ver cuál gana, la otra era tal vez pasar por los, por las inundaciones, pero sería más largo y no lo sé, que podríamos llegar aquí a cargar algo, pero ya se me hace que ya es mucho, 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 mucho camino, mejor vamos a hacer eso, porque aquí también lo que nos va a servir es que como hay un poco de subidas y bajadas y vueltas y todo, vamos a ver qué tan propenso a voltearse puede ser el nuevo Taiga, el otro, el que ya teníamos, no es que no se voltee, pero tampoco es como que sea súper propenso, así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, entonces, pues vamos a empezar primero con el 74-55B, nomás porque es nuevo, porque lo quiero manejar, ok, vamos a salir, pero que sea así, no me agrada cómo suena, me agrada, pues avanza bien, más rápido, yo creo como el otro, me está agrada hasta ahorita, vamos a seguir el camino a esto, ok, aunque podríamos irnos por allá, pero lo que quiero es que agarre lodo, que agarre nieve, igual el otro, vean aquí es donde es de batalla, vamos a ponerle low, yo creo que le voy a poner por ahí un cronómetro, arribita, no sé, arriba, de cualquier lado, no sé qué lado, pero para ver qué tiempo hace uno y el otro, ok, de hecho, probablemente, se me acaba de ocurrir, probablemente lo estén viendo los dos, uno junto al otro, sería bueno, yo creo que eso va a pasar, lo van a ver los dos juntos, uno de un lado, otro del otro, con un cronómetro, cada uno, ok, aquí está, buenísimo para ver cómo le va a uno, cómo le va al otro, ok, 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 estos árboles que se cayeron van a estar para cuando probemos el otro taiga, porque vamos a volver a cargar el mapa para que se regenere todo eso y la prueba sea igual para los dos, tengan ayuda de los mismos árboles, si se puede, etcétera, etcétera, vamos a cambiar a normal, auto, se siente más, como más tosco, saben, ok, ok, vamos a bajar, ok, hello, ok, ok, ¡Hola! ¡Uh! Se lo está llevando la corriente. ¡Ok! 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 Vamos a poner el low. ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Siento hasta que voy. Va más rápido de regreso. Supongo que es por lo mismo que trae peso. Tiene más agarre a lo mejor. Y... Creo que está hasta un poco más ancho este camión. Lo siento como que está más ancho que el Tiger. Pero... No lo sé. Ya lo veremos. Bueno, ustedes ya lo estarán viendo. Se lo pueden comparar. Hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Expercente! ¡Que! el regreso lo vamos a igual, igual, igual por el camino vamos a evitar esa agua porque así está muy, muy pesada la lanza, vamos a ir a irnos más pegados los postes más como por aquí y vamos a evitar el pedazo de hace rato donde está muy, muy, muy lodoso aquí también eh salimos vamos a irnos bueno bien vamos a irnos llegamos Ok Llegamos aquí Ok Vamos a Quitar eso Recover Ok, otra cosa 104 litros de 330 Lo que nos quedó Ok Vamos a comparar eso también Ok Pues Un claro claro vencedor no hay La verdad Los dos tienen lo suyo En combustible por ejemplo Muy parecidos Un par de litros por ahí De diferencia Pero Tiene el tanque Es el mismo tamaño 330 litros Y por ahí más o menos Los dos anduvieron El motor y transmisión Tienen lo mismo Y Este Todavía como que todavía Algo tiene que le va mejor En el lodo En las partes donde Donde el 64-55 Se Batalla un poco más En el lodo Este no lo batalló tanto Pero Yo pienso que O no sé si está más ligero Yo creo que está más ligero Pero Y eso a lo mejor le ayuda Porque también Una cosa que tiene este Que no es tan Como que bota mucho ¿Saben? Entonces cuando Eso a veces hace que Se pierda un poco el control O que se gire de más Cosas así Y este está como que Un poco más Manejable Más ¿Qué sería la palabra? Tiene un control Un mejor control Como que Tiene un mejor control En las vueltas Como que no bota tanto Tal vez tenga que ver también Que El El Punto de gravedad ¿O cómo se llama? Tal vez tenga que ver que No esté tan alto Y esté más ancho Porque definitivamente Está un poco más ancho Que este Y un No tan alto De la cabina De alto De De altura En realidad Del Del piso A los ejes Yo creo que están igual Más o menos Pero definitivamente Está más ancho este Que este Y más bajo O sea Lo que hace que A lo mejor tenga mejor Desempeño En cuanto a La manejada No lo sé Este me gustó mucho Cómo se maneja Mucho 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 En comparación de este Que bota Y a veces La vuelta de más Etcétera Etcétera Pero definitivamente Este tiene un poquito Mejor desempeño En el lodo Que este Y de rapidez Los dos son rápidos Así que Yo creo que sería Al final de cuentas Preferencias Preferencias Cual les gusta más Cual les gusta menos Los dos me gustan Esto me Me encantó Cómo se manejaba Me encantó Los dos están bien Lo vamos a estar usando Lo vamos a estar usando Porque de verdad Me gustó Así que Pues ahí está Ustedes ¿Qué? ¿Qué piensan? A ver Díganme en los comentarios ¿Cuál les gusta más? ¿Qué opinan De uno y del otro? ¿Qué piensan Que tiene En pros y contras Cada uno? No sé Cuéntenme Cuéntenme Así que Por ahora Ahí lo vamos a dejar Con esta comparación Espero les haya gustado Dejen su like Si fue así Suscríbanse Si no se han suscrito Sus comentarios También ahí abajo Ya como les dije Y Tal vez podemos comparar Otros camiones Si quieren Díganme ahí en los comentarios También Y pues yo los veo En el próximo video Hasta luego